Los talleres preparatorios, digamos, los estamos repitiendo. El año pasado también tuvimos la misma tarea. Hicimos todo recabando información. Nos planteamos este año hacer algunas modificaciones, justamente atendiendo a lo que los estudiantes vienen a buscar en estas instancias previas a tomar la decisión final, digamos, de la carrera que van a elegir. Por lo tanto, de eso propusimos una actividad que consta de un seguimiento a través de un aula virtual. El aula virtual que utilizamos es la plataforma SIAT. Y a través de cuatro encuentros presenciales que se van desarrollando entre septiembre y noviembre, vamos planteando distintas actividades que ayuden a los estudiantes a tomar esa decisión que es muy importante. Ya este es el segundo encuentro. El primero, digamos, cada uno va llevando un eje temático diferenciado, siempre rondando en ingeniería, obviamente. El primero es la ingeniería como profesión. Y en él invitamos a profesionales también del medio a compartir la actividad para que los chicos se sientan más cerca de esa realidad de un ingeniero. Y en esta instancia, en este segundo encuentro, lo volcamos un poco más a la ingeniería como carrera, para que los chicos se quiten esas dudas en lo que es la carrera. O sea, para ser ingeniero, ¿qué es lo que uno debe estudiar? En cierta forma, cómo se brinda, cómo se dicta, cómo son habitualmente el perfil de ese estudiante de ingeniería. Y en este marco, en esta oportunidad, invitamos a estudiantes avanzados de la carrera como para que los chicos también puedan evacuar ciertas dudas a gente que es un poco más allegada a ellos, digamos, más allá de los profes, que obviamente somos varios, que compartimos esta actividad, incorporamos estudiantes para ello. ¿Es para chicos interesados en todas las carreras que dicta la facultad? Así es. Los talleres son para las cuatro carreras de ingeniería. Obviamente se hacen tareas, digamos, que son grupales, abogadas a todas, por igual, para todas las carreras. Y en los casos particulares, por ahí se sectoriza y se van trabajando con grupitos que ya tienen cierta tendencia a estudiar una de las carreras y se les proporcionan actividades particulares. Justamente el hecho este de que hay muchos de los chicos que están presentes, o algunos de ellos, que aún no han decidido, justamente, por eso es que están aquí, por ahí sí decidieron en ingeniería, pero no tienen todavía, digamos, una decisión acabada con respecto a cuál de ellas. Por eso es que tratamos de hacerlos trabajar en forma conjunta hacia todas las carreras y después hacer pequeños grupitos, pero por ahí rotarlos también un poco como para que tengan este conocimiento de cada una de las carreras de su interés.